Esta sentencia del Tribunal Superior Administrativo ordenó que cesaran las audiencias virtuales, suspendió la virtualidad y llamó y obligó a la presencialidad. Y el presidente de la Suprema da vergüenza que está desacatando una decisión judicial cuando debiera ser el ejemplo, porque él es el que preside el más alto tribunal de la nación y preside el poder más importante que tiene el país, que administra justicia. Desacatando esa sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordenó establecer los procedimientos judiciales presenciales de manera obligatoria, que yo critiqué ayer, que hasta la juramentación de los muchachos no podían ejercer. La familia poniéndose loca, que el muchacho está con un año, dos años pendiente de una juramentación y este Dios que se cree Dios sentado en su casa administrando justicia por la vía que le da la gana, acomodando los procedimientos porque lo que todavía estamos en ejercicio se le dificulta fijar una audiencia, obtener un auto, luego una chercha para todo, con una plataforma inservible y sin un marco legal. Aquí esto me ha dado la razón. Entonces, ayer miércoles 25 de noviembre se aprobó esto y el Senado ha convocado a los integrantes del Poder Judicial para que además, sobre la base del artículo 94 de la Constitución de la República, que las cámaras legislativas y las comisiones permanentes y especiales podrán pues invitar a ministros, viceministros, directores y demás funcionarios para que expliquen a la sociedad. Me dieron la razón al final. Qué feliz, qué feliz me hace. No quepo en el traje hoy. Para que ese dictadorcillo de Pacotilla entienda que va a pasar al zafacón de la historia como el peor. Ese es el precio que un partido, y ahí entro en el comentario central de hoy para pasar con las demás informaciones, que he escuchado algunos pronunciamientos de algunos ilustres, líderes, rancios, dinosaurios políticos del PLD, que su tiempo de vida útil le pasó. El Partido de la Liberación Dominicana se convirtió en un ejemplo clásico de lo que constituye un grupo de hombres y mujeres que asumieron un ideal y que el poder los corrompió. El profesor Juan Bosch generó a su niña linda cuando sale disgustado, el de los fundadores del Partido Revolucionario Dominicano. Por allá en 1939, en Cuba, junto a Ángel Miolán y otros ilustres, procesos de ese disgusto y de división interna que existió en el 73 y funda, luego de su salida y su partida, al PLD. Y sus hijos negaron a su padre y asumieron como padre adoptivo al maquiaverro de la política dominicana, porque producto de un fraude ampliamente demostrado por José Francisco Peña Gómez, en el que pusieron a votar muertos, guardias y militares. Y había más votantes que cédulas inscritos en el padrón, lo que culminó con la reducción de dos años de Balaguer y la convocatoria a elecciones en el 96, en el que surge esta iniciativa tan importante como el Consejo Nacional de la Magistratura, la segunda vuelta y otras tantas. Iniciaron ese frente patriótico y trajo de la mano Balaguer la plaga morada al poder. La mayoría de ellos llegaron arrastrados, muertos de hambre y sin nada. Ellos que critican a los que ahora llegaron millonarios, hay que felicitarlos, los de ahora todos los funcionarios, incluyendo la mayoría de senadores y diputados millonarios, estos llegaron descalzos, demostrando que llegaron ahí para hacerse ricos y que lo hicieron a través de procedimientos ilícitos. Porque gente que lo que más conocía era andar en un caballo, en una mola, en una burra, terminó teniendo cuatro y cinco yipetas, fortunas que no podía justificar. Y por 300, 500, 2.000, 3.000 y hasta 10.000 millones de pesos no lo mataban. Y como arrastrados llegaron y salieron, y eso es lo que le critica al pueblo, que se enriquecieron de manera ilícita, y hoy día queriendo criticar a los que están dentro del poder, porque están cancelando, porque están... Han demostrado que están descalificados moralmente para hacerle alguna observación al actual gobierno, que yo no tengo por qué defenderlo. ¿Qué puede aportar Domínguez Brito cuando él cedió en un acuerdo para que el PENCO fuera candidato a cambio de alguna posición? Y todos aquellos que cedieron y fueron derrotados fraudulentamente por Danilo y su grupo de dictadores dentro del Comité Central y Político impuesto a fuerza de papeleta, que guardó resentimiento en contra de Lionel porque no permitió que se modificara la Constitución para el querer buscar un tercer periodo, violentando todo el sistema jurídico dominicano. A veces las ansias de poder obnubilan, ponen ciego, destruyen las buenas intenciones. Y gente que llegó con formación de cuadros diferentes, formación política extraordinaria, único partido de cuadros que formaba a sus integrantes en círculo de estudio y que los instruía en el arte de la política, que los instruía en el arte. Gracias por ver el video